Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo especial a todos nuestros amigos que estaban aquí esperándonos que comenzara la transmisión y bienvenidos a todos los que se vienen integrando ahora al canal. Como siempre hay noticias importantes de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Actividad sísmica muy alta en México, atención ahí con México, se está moviendo mucho y ha continuado. La actividad fuerte también en California comienza a moverse bastante, toda la zona de la Falla San Andrés. Vamos a ir revisando todo esto más otras noticias que te vamos a ir dando en el transcurso del programa. Si además de eso continúan apareciendo los pez remos, así que atención con esa noticia también. Sí, importante tenerlo en cuenta. Y gran actividad sísmica en uno de los volcanes más grandes del mundo. Podría ser este el precursor de algún evento gigantesco que ocurra. Hay que estar pendientes de toda esa actividad que se está generando en el volcán más grande del mundo. Así que atención con la noticia que te vamos a ir entregando en este día ya 31 de marzo para que tú estés bien informado y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí en Twitch nos puedes encontrar como KLvideos7. Sí, también puedes seguirnos en nuestros otros canales de YouTube en KL te lo dice y también en KL Music. Sí, también en nuestro medio de escrito KL Magazine. Allí nos puedes encontrar. Sí, nuestro blog KL Magazine.com es la dirección para todos los que quieran ir a nuestro blog de noticias. Eso es muy importante que participen de todos nuestros medios porque así nos apoyan y por supuesto nosotros podemos seguir creciendo como canal para llevarte las informaciones que te damos a diario. Así que desde ya, muchas, muchas gracias a todas las personas. Por ahí nos dice excelente audio. Adelante Luis, nos dice Edwin, muchas gracias. Es importante que ustedes nos digan cómo se está escuchando siempre. Así que lo agradecemos allí porque de esa forma sabemos. Y vamos a ir contándote acerca de lo que está pasando entonces con todas estas situaciones. Queremos comenzar con lo que sucede en el Pacaya. Continúa la actividad en este volcán de Guatemala. Habíamos mostrado imágenes y la situación sigue tensa porque al parecer hay bastante actividad en el volcán. Así que atención con ello. Vamos a ir aquí compartiendo algunas imágenes. Denme un segundito. Ahí sí. Ahí tenemos entonces los registros ya de estas fumarolas que están apareciendo nuevamente. Expulsando cenizas que están afectando ya a 1300 familias. Ahí tenemos entonces las imágenes que ustedes pueden observar. Sí, este volcán Pacaya continúa con actividad este día emitiendo una columna de ceniza y gases que se elevó hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Y también con flujos de lava, según ha informado durante este miércoles el Incibume. La gente ha ido compartiendo imágenes en general de lo que es el Pacaya, donde estamos observando allí. Ahí están haciendo sobrevuelos, incluso con un dron que fueron a revisar el sector del cráter. Se veía mucha lava. Por lo tanto, hay que tomar precauciones. Los días anteriores, el día de ayer, les mostrábamos cómo la gente se acercaba a la lava, al sector ahí para grabar. Así que precaución. Sí, también el Incibume informó que la actividad efusiva continúa, ha alimentado el flujo de lava por el flanco oeste. Este ha alcanzado una longitud aproximada de unos 2.900 metros. Se provocaron incendios en la vegetación en su paso y también desprendimientos de bloques incandescentes. Por ahí se mezclan imágenes también del Popocatépetl, entre medio en México. La Conred no descarta nuevos flujos de lava entonces en este volcán Pacaya. A ver si nos aparece por allí porque las imágenes se van actualizando. Ahí está el dron, el sobrevuelo que realizó. Es realmente impresionante. ¿Cómo se puede observar toda la lava en esa zona? Realmente es impresionante lo que se ve. También la Conred emitió una advertencia a la población de no acudir a las áreas en donde hay lava porque esto puede causar lesiones graves. Esto lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales. Sabemos que la gente no ha respetado mucho esas advertencias porque en imágenes que hemos mostrado nosotros durante todos estos días que hemos estado dando el reporte del volcán Pacaya se observan personas fotografiando, tomando videos y se acercan muchísimo a la lava. Así que estar pendientes entonces de toda esta situación que se ha formado allí en el volcán. Acá como siempre nosotros tratando de llevarte la información de lo que sucede. Habíamos mostrado mucha imagen el día de ayer cuando la gente se acercaba a los sectores y es impresionante como algunos no toman conciencia de lo que pueda ocurrir. Sin embargo, atentos entonces con lo que sucede con ese volcán porque al parecer no está calmado. Sigue muy activo y ha quemado una gran cantidad de bosques. Eso es algo preocupante porque ahí mueren animales y dañan algunos árboles, la fauna en general. Sí, ahora la Conred ha solicitado a las autoridades municipales cerrar todos los accesos al volcán para evitar este tipo de situaciones que se han ocurrido durante los días anteriores en donde la gente se acerca mucho a la lava para tomar registros, fotografías o qué sé yo, simplemente para mirar. Qué bueno que tomó medidas al parecer Conred se dio cuenta que la gente no estaba respetando. Sí, la gente quería ir. Quiere ir a mirar, a observar. Están copiando lo que pasó en Islandia donde también el mismo gobierno dijo que era algo turístico entonces gran cantidad de gente ha ido también a grabar lo que sucede en esos sectores con ese volcán en Reykján, Islandia. En Islandia, en el volcán están jugando voleibol dice Alex Rombado. Sí, estaban jugando voleibol en Islandia. En realidad la situación de Islandia es bastante particular porque la gente va a hacer turismo para allá y no hay prohibición al parecer de acercarse no lo tengo claro pero hay muchísima gente cerca del volcán Islandia haciendo todo tipo de actividades. Sí, está bastante tensa la situación porque al parecer no se toman los resguardos ni las medidas en general que deben tener pero en fin, cada uno ahí hace lo que quiera al parecer. Sigamos con los volcanes ya que están tan activos hay sismos en distintos volcanes tanto en Islandia les recuerdo que en Islandia comenzó toda la situación con una actividad muy alta sísmica esto fue transcurriendo con el tiempo con los meses, con los años se iba acumulando gran cantidad de sismos los científicos decían que al parecer podía pasar algo pero no estaba todo normal sin embargo ya despertó uno de los volcanes dormidos eso hay que decirlo es un volcán que estaba dormido en Islandia que despierta ahora empieza la misma situación a suceder sí, en uno de los volcanes más grandes sí, esto está ocurriendo en el volcán Mauna Loa en Hawái que es uno de los volcanes más grandes del planeta sí, justamente comienza de la misma manera a tener una gran cantidad de sismos como vamos mostrando acá ya son 130 terremotos que se registran en el área esto es bastante alto ya que se están dando en el flanco noroeste del Mauna Loa en Hawái una de las grandes preguntas si este volcán se está calentando qué estará pasando bajo él estará aumentando el magma estará pasando lo mismo que en Islandia que comenzó con esta situación con este enjambre de terremotos que comenzó el día 29 de marzo de este 2021 a eso de las 2.30 de la mañana y justamente empieza a ocurrir esta situación bajo el flanco noroeste del Mauna Loa con una gran cantidad de sismos según el Observatorio de Volcanes de Hawái el Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado estos 130 terremotos debajo entonces de este volcán algo que ha sido bien intenso la mayoría de estos terremotos que están ocurriendo en el Mauna Loa ocurren en un grupo de unos 2 kilómetros de ancho y de 6 a 8 kilómetros por debajo de la superficie del volcán sí, es muy similar a lo que pasó en Islandia como les decíamos sí, son pequeños terremotos el evento más grande en esta secuencia de terremotos que hubo en el Mauna Loa hasta ahora ha sido un terremoto de magnitud 2,7 y la mayoría de ellos son sismos de menor magnitud a 2 pero sabemos que esto en un volcán es bastante preocupante por la cantidad de sismos que hay y sabemos que generalmente antes de despertar los volcanes tienen este tipo de comportamiento es por eso que llama tanto la atención los científicos como siempre llaman a la calma que esto no significa que haya una erupción inminente es lo que dicen ellos y que están registrando estos terremotos poco profundos en el área durante muchas décadas es lo que han ido informando sin embargo ahora este día 29 comenzó un enjambre bastante alto por eso yo lo comparé con Islandia porque sucedió lo mismo empezó con un enjambre de sismo uno tras otro también los científicos decían que no iba a pasar absolutamente nada que eran solo enjambres pero acá resulta que empieza a aumentar y no solo en Hawái está ocurriendo esto sino que también en la zona de los volcanes submarinos de Hawái está dándose la misma situación así que estar atentos con este almacenamiento de magma que se provoca dentro de los volcanes y podría ocurrir algún evento por algo está moviéndose tanto esta zona quiere decir que se está moviendo mucho el magma adentro así que atención con el Mauna Loa voy a mostrar acá los mapas a ver si podemos ir directo ahí a Hawái tenemos la zona del Mauna Loa que está con una actividad muy alta en cuanto a sismos estos son los sismos del día de hoy solamente los que ahí aparecen registrados ya que se está haciendo un monitoreo acerca de este volcán tanto del Mauna Loa como el Quilagüeá porque están muy activos con esta cantidad de sismos importantes hay deformación del suelo el gas y las imágenes también en algunos casos muestran cambios significativos en la actividad así que atención con lo que se produce en estos sectores ahí tenemos el Mauna Loa y la zona en esta área que se está dando también una actividad de enjambre sísmico que luego cesó se daba en esta zona que estoy mostrando pero también acá hay un gran cúmulo de sismos en esta zona de Hawái por lo tanto está muy activo sísmicamente una zona de volcanes y el Mauna Loa es uno de los volcanes más grandes del planeta hasta el día de hoy por lo tanto a estar pendientes de lo que allí pueda ocurrir que ha comenzado un enjambre sísmico importante ahí teníamos las imágenes y de lo que está aconteciendo con este volcán gigantesco así que ¿qué creen ustedes? ¿se estará dando algo similar a lo de Islandia? aquí la gente en el chat en vivo nos puede ir comentando por supuesto de lo que está sucediendo por favor investiguen de un tiktoker de nombre Javier que está en el año 2027 solo nos escriben aquí sí vi los videos ya me di el trabajo de revisar todo se ve interesante interesante así que ahí vamos tal vez en tweets vamos a hablar de ese tema así que nos podrían seguir también por ahí ¿qué pasa que no comienza? pregunta Israel Herrera hay como decirle que ya comenzamos ustedes escribanle ahí que el programa comenzó hace bastante rato no sé si cuántos minutos que cierre y abre díganle a Israel Herrera que cierre y abra el video porque ya empezamos ya comenzó el programa Israel así que bueno díganle ustedes por favor que nosotros no podemos en este minuto escribir quien nos escucha así que escríbanle por favor y vamos a ir comentándoles también de lo que está pasando con la actividad sísmica en México donde justamente en la zona de Baja California había aparecido el famoso perremo luego de ello comienza la alta actividad sísmica de hecho ahora hubo otro movimiento de 4.7 en el sector en la mañana estuvimos hablando de esta situación en donde se generó un sismo de 4.8 con corte de energía eléctrica evacuación en dos hospitales evacuación momentánea provocó todo ello luego varias réplicas tres réplicas más ahora se vuelve a dar otra actividad en la zona por eso atentos con México en ese lugar y para variar aparece el perremo en otro sector si también en México apareció el perremo nuevamente pero en otro lugar de México esta vez el perremo apareció en Quintana Roo si así es el perremo aparece en Quintana Roo así que vamos a mostrar acá la imagen ahí tenemos a vista entonces el perremo en el noreste de México aparece en Quintana Roo el famoso pez de los terremotos este pez que cuando aparece muchas veces comienza la actividad sísmica en los lugares así que hay que estar muy atentos a lo que vaya a suceder hacia la zona del Caribe en este caso porque allí apareció así que debemos estar muy pendientes de todo lo que allí pueda suceder podría tratarse de un nuevo aviso de actividad sísmica para México en este caso donde aparece más cercano a lo que es Quintana Roo y el pez remo que es un pez de la mitología china que anunciaba desastres es lo que se creía ahora resulta que aparece ahí en México por lo tanto este pez que le cuesta nadar porque es de las profundidades habita más o menos en los mil metros de profundidad por eso cuando sale a las orillas ya prácticamente no puede volver y le cuesta mucho y queda generalmente varado en las costas por otra parte este pez tiene un problema ahí que al parecer el nado no le es no le es favorable para él le cuesta es como una serpiente además tiene unas antenitas que captan muchas vibraciones y por ello hay una discusión entre los científicos si realmente anuncia o no anuncia terremotos todavía está en investigación sin embargo con su antena se logra detectar vibraciones así también atrapa a su alimento por lo tanto es muy probable que las vibraciones lo hagan escapar de los lugares cuando hay un terremoto submarino o también acercarse a las zonas cuando siente que hay movimientos tal vez en tierra por lo tanto la duda está allí sin embargo cada vez que hemos hecho seguimiento hace muchos años acá con Acane de este pez coincide con los terremotos avisó el de California hace un tiempo atrás en Perú en Perú tres días antes apareció y luego el terremoto en Perú de grado 8 fue en Perú sí en Costa Puerto Rico Puerto Rico también en Costa Rica hace un tiempo atrás estuvimos haciendo seguimientos bueno en Japón también Japón Filipinas bueno sin número ustedes pueden ver los videos allí en nuestro canal de este pez remo y generalmente coincide con terremotos así que atentos a lo que está pasando ahí en México porque está con una actividad sísmica demasiado elevada ese país sí aquí Israel Herrera nos comenta que está celebrando su cumpleaños así que enviamos un saludo de feliz cumpleaños a Israel Herrera nos comenta que todavía está recibiendo saludos así que ahora nos sumamos a los saludos para Israel Herrera en el día de su cumpleaños felicitaciones Israel Herrera que pases una bonita fiesta un buen cumpleaños muchas gracias por estar acá con nosotros también así que feliz cumpleaños para ti y como ustedes observan acá entonces este pez que ha aparecido en muchos lugares es lo que llama la atención en general porque generalmente avisa avisa mucho de lo que está aconteciendo aprovechen ahí de dejar su like es muy importante para nosotros que dejen dejen allí su like sí por el momento veo 419 no 421 like sí muy poquitos muy poquitos somos mil y muy pocos likes así que por favor ayúdennos ahí a aumentar los likes y por favor compartan la información de nuestro canal que YouTube la tiene aún muy oculta así que ayúdennos ayúdennos para que llegue a más personas la información hay que seguir la pista al perremo dice Edwin así es nosotros estamos ahí siguiendo la pista siempre al perremo pendiente de donde aparece sí somos el canal que comenzó con esto del seguimiento del perremo sí somos los pioneros en el estudio del perremo sí Alex Rombado aquí nos envía un super chat hola amigos míos un abrazo muchas gracias por sus saludos de hoy me dio mucha emoción gracias muchas bendiciones para todos ustedes nos escribe Alex Rombado Rojas muchas gracias a ti también por ese super chat claro ahí le mandamos por ser miembro de Diamond también ser miembro de Diamond le enviamos claro el ¿cómo se llama? un video con un saludo que estábamos comiendo algo típico de Chile que a Alex le gusta mucho porque él como está lejos del país hace mucho tiempo que no come completos como se dice acá en Chile o hot dog es que hot dog solamente una salchicha con mayonesa pero acá en Chile uno come con otras cosas también sí así que ahí vamos a ir saludando también a cada uno de ustedes de las personas que se van sumando al canal y vamos a compartir la actividad sísmica y luego vamos a ir también saludándolo a todos ustedes ahí nos largamos a conversar de diferentes temas etcétera va a estar interesante esto y vamos entonces a revisar un poco lo que está sucediendo sísmicamente porque me preocupa mucho México así que atención ahí con la zona de México voy a hacer acá a compartir un poquito no sé si el mapa sí ahí se me perdió caer un poco de la pantalla acá porque quedamos muy chiquititos pero bueno ahí vamos a compartir ahora acá tenemos la actividad sísmica como ustedes se dan cuenta en este minuto miren cómo está Estados Unidos en este caso California empieza la actividad sísmica muy alta lo mismo está ocurriendo en Baja California México en el sector de Delta donde ya han habido varios sismos allí se suman más reciente en la Libertad 4.7 México es decir la actividad sísmica muy pero muy alta voy a hacer un acercamiento del mapa para mostrar más detalladamente las zonas justamente le hablaba durante el día anterior y ya le habíamos dado las alertas para estas zonas que México iba a empezar a moverse lo mismo Chile con Argentina que ya ha comenzado a moverse con varios sismos y ahí tenemos entonces como ustedes ven la actividad que se ha ido desarrollando en esta zona de México donde está muy alta vamos aquí si me acompaña internet acercar un poquito los sismos un 2.5 un 3.0 un 3.1 y el 4.8 que está por allá abajito ahí está en Baja California México sismos muy superficiales y ahora se da este otro que está acá de 4.7 a 10 kilómetros de profundidad sismo también muy superficial zona que había aparecido el Perremo como le habíamos dicho y ahora resulta para los que no saben más menos se ubicó en esta zona ahora el Perremo hacia Quintana Roo por lo tanto en esta área que aparece el Perremo tienen que estar muy atentos ahí estas zonas de Belice Honduras Jamaica sector de Cuba generalmente tiende a haber actividad en esta zona en la rotonda donde aparece este Perremo así que atención con la zona del Caribe con esta aparición del Perremo puede ser que venga escapando de algo que está por acá o que haya sentido alguna vibración en estos sectores eso es como la lógica de este Perremo así que queremos que presten atención a estas áreas principalmente que se podría venir algún evento mayor o comenzar con actividad fuerte así que atentos allí con la aparición nuevamente del Perremo nos vamos a la zona de California la falla San Andrés si ustedes se dan cuenta simos menores pero recurrente acá se está repitiendo mucho y lo mismo está pasando en San Jacinto la falla San Jacinto acá tenemos 13 fallas que están muy activas que son muy importantes donde están dándose una actividad muy alta que prácticamente todas tienen que ver con estas áreas así que debemos tomar en cuenta lo que está ocurriendo acá acaba de ocurrir un sismo de 2.1 en California los rojos son los recientes todos ellos acaban de ocurrir este es el mapa del USGS son mapas oficiales de sismos y como se dan cuenta hacia la zona de Cascadia también hay actividad Placa Juan de Fuca que se está metiendo bajo la norteamericana que podría traer alguna consecuencia de algún evento mayor y sismos que se están dando en Nuevo México 3.0 también hacia Oklahoma así que es preocupante lo que está ocurriendo en este minuto esperamos que no sea el precursor de algo mayor que lo que esté avisando en estas zonas más inclinándose hacia el sector de Los Ángeles San Bernardino y lo que es Baja California en México atentos con esa zona en estos días es muy probable que pueda haber un evento mayor allí así que llamamos a que tengan precaución en estas zonas y como siempre lo decimos en el canal la precaución debe ser para todos los países que estamos en el cinturón de fuego porque debemos tener cultura sísmica más que alarmarse con lo que ocurre cultura sísmica es prepararse es saber o ponerse en el peor escenario es lo que hacen los mismos científicos cuando hablan de terremotos que se pueden venir y hacen sus estudios siempre se ponen en el peor escenario posible para así ayudar a las personas también porque si uno se mete en una burbuja que nunca le va a pasar nada no vamos a llegar a ningún lado lo importante acá es ponerse en el peor escenario posible ojalá que no suceda pero ya por lo menos tener algo es decir un botiquín la mochila de emergencia primero que todo siempre es importante con con esta mochila de 72 horas que se le llama linterna radio a pila si tienes alguna batería que te ayude a cargar la misma batería de tu celular cargadores de celulares más bien creo que así se llaman aparatos necesarios que funcionen tal vez con luz solar no encender velas en caso de un terremoto por fuga de gases recuerda siempre seguir lo que dicen también las autoridades si no te puedes mover y vives cerca de la zona costera huye lo más rápido posible a zonas alejadas del mar porque es muy probable que venga un tsunami cuando eso sucede cuando no te puedes mantener en pie quiere decir que es muy probable que venga un tsunami eso son cosas que debes saber si estás sobre todo en zonas costeras si vives en casas antisísmicas mantente en tu hogar mantente en tu casa luego de que pase el terremoto revisa la zona cómo está si la vivienda está apta para poder quedarte adentro tiene trizaduras muy graves en sus muros en sus partes principales que sostienen las cadenas del hogar ahí tienes que salir pero si está todo perfecto lo mejor es mantenerse en el hogar no encender velas revisar todo con cuidado alejarse de lugares que te puedan caer cosas en la cabeza de los vidrios de los ventanales aléjate de ellos si vives en zonas de casas de viviendas que no son aptas para sismos sal lo más rápido posible a un lugar despejado donde no hayan tendidos eléctricos a un parque en lo posible que esté despejado para que no te caigan cosas en la cabeza y el plan familiar de reunión siempre es muy necesario porque a veces pasa que uno se empieza a buscar con las personas eso siempre lo debemos tener en cuenta el triángulo de la muerte no olvidar como dice Irma Guarechi ahí estamos revisando algunos comentarios y también el mapa de los sismos Alaska que se sigue moviendo seguimos revisando otras zonas se ha ido moviendo también la fractura de Owen hacia esta área así que atención porque va a haber actividad sísmica muy probablemente va a seguir acá en México y Baja California y sobre todo en California Estados Unidos así que atentos con la actividad que se va a generar allí siguen los sismos en Guam de 5.2 Indonesia 4.7 varios sismos allí en las zonas de Islas Kermadec en Fiji región zonas que son muy sísmicas como ustedes observan allí en Irán 4.3 sismos hacia la zona de la Antártica así que atentos allí son sismos de 5 grados ambos se mueve en la frontera con Chile Argentina en el Maule en el Bio Bio 4.5 sismo muy profundo también se mueve Bolivia Colchani 4.6 Chile Iquique 4.9 Perú 4.9 el Pedregal ahí tenemos la actividad también de Puerto Rico 1.9 y vamos a ir a revisar el mapa europeo en este caso que a veces muestra otra actividad sísmica también que no aparece en el USGS miren estas zonas ahí tenemos el sismo de los lagos 3.7 los lagos también el Neuquén Argentina 4.5 este día de hoy Mendoza 3.3 el día 31 Libertador O'Higgins y así una gran cantidad de sismos que se han ido generando en estas zonas esta es una de las áreas más propensas a sufrir un fuerte terremoto hacia lo que es Valparaíso Coquimbo el norte de Chile con la frontera y con Perú Bolivia y Argentina así que son zonas que deben estar muy atentos Perú también se mueve con un 4.0 este día de hoy 4.8 el día de ayer 4.1 el día de ayer Ecuador un 4.0 este día 31 Ecuador también se mueve el día de ayer 3.5 también el día 30 el día de hoy 31 2.6 Colombia 4.2 este día 31 ahí tenemos la actividad sísmica en Tabasco México 4.1 también son las que se han movido en Chihuahua también estuvo moviéndose los días anteriores dos sismos en esa área que no es muy común que ocurran eventos sísmicos si se fijan bien México en este caso está con una actividad muy pero muy alta lo mismo Centroamérica que tiene una actividad sobre todo en la zona costera principalmente así que ahí México debe estar muy pendiente de la situación sísmica que se está generando en diferentes puntos tanto en Baja California hacia Guerrero hacia Chiapas Oaxaca así que atención ahí con todo lo que sucede sísmicamente sigue la actividad en algunas zonas de Islas Canarias el día de ayer han ocurrido esos sismos un 1.6 el día de hoy España sigue moviéndose mucho en este sector hay que estar pendientes allí algo está ocurriendo en toda esta zona que se está moviendo con sismos constantes muy menores recuerden que después de eso también pasó en Granada un sismo que dejó bastantes daños si bien fue menor dejó de igual forma daños un sismo de un 4.0 algo dos Pirineos que se siguen moviendo ahí cercano a Barcelona un 2.9 Italia Francia sismos menores que seguramente no lo han sentido pero son constantes y allí están gran actividad también en el la zona del mar Adriático en Italia en el Etna sigue la actividad sísmica en Grecia y en toda esta zona también hacia Turquía está muy fuerte la actividad sísmica en este minuto así que debemos tomar en cuenta todo esto que está ocurriendo en general acá volvemos con ustedes junto a Cane aquí K.L. también que te comentamos lo que está sucediendo en nuestro planeta siempre agradeciéndoles la participación de cada uno acá en el programa yo desde hoy ando con una presencia con una presencia es el que viene algo fuerte dice Israel o con un presentimiento quizás sea sí debe ser un presentimiento nosotros bueno la gente si tiene algún presentimiento o algo tómenlo en cuenta a veces es mejor tener resguardos la prevención siempre es importante y nunca está de más a ver qué nos dicen nuestros amigos vamos revisando acá ¿qué parte de la casa consideras que la más segura la hora de un terremoto fuerte? te pregunta menor estrada bueno en este caso depende del hogar que tengas porque la construcción todo siempre lo importante es saber de los lugares que debes alejarte sobre todo ventanas si hay ventanales muy grandes aléjense de ellos ubíquense en sectores que sean más seguros generalmente es importante que se ubiquen ahí se protejan bajo algo una mesa alguna situación cosa que si cae el techo o algo no caiga directamente en sus cabezas siempre es importante tratar de protegerse la cabeza en este caso saludos K.L. desde Villa Alemana son los mejores informándonos escribe aquí Daniel Franco muchas gracias no olviden Salmo 91 dice Yolanda Loyola si es muy importante que oremos también el Salmo 91 de protección seguimos leyendo lo que comentan algunos de nuestros amigos respecto a lo que son estos eventos sísmicos gracias por prevenirnos con lo que pasa en México dice Luisa Cuellar si hicimos un video especial el anterior a este que estábamos dando que podría darse alguna situación mayor en México y resulta que ahora comienza con más actividad sísmica y se suma la aparición del perremo como les decíamos seguimos leyendo porque están pasando muchos fenómenos a través será verdad que la gente se volverá loca cuando Nibiru esté cerca pregunta Alex lo que pasa es que con ese tema dicen que trae un magnetismo que va a afectar tanto a la tierra como afectan las tormentas solares una cosa similar que va a afectar también al ser humano lo va a volver según Carlos Muñoz Ferraz también el astrónomo que lo seguía decía que iba a afectar a las personas me imagino en el sentido que la iba a volver más violenta que es lo que está pasando hoy en día mucha violencia que la estamos viendo en las calles en todos los lugares iba a afectar iba a dañar a la gente en ese sentido en su conciencia en todo así que es muy probable también que los planetas que tengan esta fuerza como ese planeta Nibiru X planeta cometa como le llamaba Carlos Muñoz Ferrada tenga influencia en nosotros así como la tiene la luna que influye en los seres humanos si exacto Luis el Salmo 91 es lo más protector dice Diana Barrios si es muy importante se agradece por el esfuerzo acá dice Israel si los únicos que informan a la hora que sea si nosotros verdad a veces hasta la madrugada hemos informado cuando es algo importante o más urgente claro cuando logramos despertar porque a veces me empieza a sonar la alarma me ha pasado en ocasiones que empieza a sonar mi alarma de sismos a veces no despierto pero otras veces sí y ahí empiezo a abrir los ojos y veo que hay un terremoto fuerte o algo importante y así como sea comenzamos a transmitir ayer en la tarde mi polola vio un polola es novia acá en Chile para los que no son chilenos pero aquí Marco Núñez nos comenta que su polola vio una luz de color violeta en el cielo que tenía una forma de cometa en Santiago de Chile nos comenta Marco Núñez avistamientos sí está interesante voy a ver si hay algo en Twitter sí a veces la gente comenta en Twitter y o logra captar alguna fotografía de lo que observan seguimos leyendo por acá a ver qué nos dicen el apocalipsis es cada vez más real y le vamos encontrando explicaciones científicas dice Norberto bueno es que todas las cosas en el fondo tienen explicación científica pero también uno tiene que saber separar las situaciones porque en el fondo todo se va a poder explicar científicamente apariciones etcétera sin embargo uno es el que tiene que saber también distinguir las señales porque explicaciones se le puede dar a todo así que creo que con ese tema no hay que confundirse porque a veces las personas creen que porque hay explicación científica no es una señal y lo toman de esa manera pero tiene explicación científica dice todas las cosas tienen explicaciones científicas incluso esa gran señal que se habla que venga antes de los días de oscuridad que se puede formar una cruz gigantesca en el cielo de hecho eso ya tiene una explicación científica si es que llegasen a chocar dos cometas podría pasar eso formar una cruz en el cielo por lo tanto es muy probable que si hayan cosas que son señales y que muchas veces nosotros no las podamos entender en ocasiones a ver que nos dicen también nuestros amigos por allí aquí Marta Brufano nos comenta que Polola se llama mi hija bueno acá en Chile Polola no es su nombre es como se dice a la pareja a la pareja al novio novia Pololo si es el novio o Polola si por eso hice la aclaración porque sé que solo en Chile es así en los demás países no es así vamos revisando a ver que nos dicen ustedes nuestros amigos acá en el chat en vivo desde Ecuador nos saluda por eso por eso cuando alguien actúa de manera inesperada solemos decir a este como que le pegó la luna pregunta Somaira claro o Lunático o Lunático Lunática Blanca también nos saluda gracias chicos maravilloso nos dice muchas gracias seguimos revisando acá lo que nos dicen ustedes en este momento seguimos leyendo a ver que me puede parecer por acá porque a veces se me borra un poco el chat y me cuesta un poco leerlos así que eso es importante por ahí alguien preguntaba si se sentía un se me fue el mensaje pero el asunto es que estábamos con una actividad sísmica demasiado alta como le estábamos comentando y debemos tomar esos recuerdos que son necesarios que tengas todo todo detallado un botiquín los documentos la billetera con tus papeles dinero en efectivo ojalá también en caso de que falte alguna situación siempre siempre tenga la mano todo ese tipo de cosas tengo varias mascotas que me preocupan sus comportamientos dice Caco bueno ayer estuve mostrando el video o la imagen de este comportamiento extraño no de las mascotas pero si de las lombrices que llamó mucho la atención como formaba una especie de ciclón claro el ciclón de estas lombrices bien extraño que mostramos el día de ayer realmente era impresionante como se veían esas lombrices no sé si las tengo por ahí ahí están ahí las tengo a mi espalda esas lombrices fueron las que aparecieron en New Jersey Estados Unidos y justamente llamó mucho la atención el comportamiento de ellas si se parecía que estuvieran en el cielo pero están en el suelo aquí hay que estar pendientes de la luna de sangre el día 26 de mayo ahí van a comenzar todos los eventos del apocalipsis dice divinísimo bueno el día 26 de mayo me parece que hay un eclipse un eclipse de luna si no me equivoco vamos a estar pendientes de ello gracias por sus informaciones muy agradecida a través de ustedes nos enteramos de lo que los medios nos ocultan nos dice acá Sonia González así que aprovechamos de saludar también a Sonia González que es miembro del canal ustedes también como ella pueden ser miembros y obtener su insignia así que apoyennos sí eclipse total de luna el 26 de mayo el 2021 sí ese día habrá un eclipse total de luna 26 de mayo y creo que sí se va a poder ver desde Chile por acá nos preguntan ojalá sí creo creo que sí se va a poder ver desde Chile ese eclipse Gladys Morales nos pregunta si yo vivo en Phoenix Arizona se sentirá el temblor aquí pregunta me refiero si se sentirá el de California generalmente esos temblores la zona puede estar más alejada es probable que no lo sientan o si es que sienten algo muy levemente para que se sintiera fuerte tendría que ser ya una cosa catastrófica que ocurriera allí algo muy muy gigante pero generalmente no se sentiría un sismo ahí en la falla hacia esas zonas sería muy muy leve si es que llega a las vibraciones hacia ese lugar me encanta verlo dice María Cristina se han enterado de que muchas personas se quedarán sin internet pregunta Diana es que siempre dicen eso se habla de eso pero que va a llegar un día en que nadie va a tener internet no se van a poder comunicar son como las historias que siempre aparecen o los temores más que nada yo creo ahora que el mundo está tan conectado a todo imaginar ahora un mundo sin internet es como claro la gente se desespera imagínense que cuando se caen unos minutos whatsapp o algo las redes sociales inmediatamente ya aparece tendencia todo lo que está pasando toda la gente desesperada qué pasó qué pasó todos se preguntan en México los noticieros ya no informan escribo casi nada de lo que pasa internacionalmente gracias a ustedes por su información nos escribe aquí Sonic sí bueno ese mensaje lo recibimos diariamente en todos los países no solo en México de que al parecer informan cosas bastante locales más que nada temas políticos temas de la pandemia son los temas que más informan en los noticieros de cada país es lo que generalmente están informando así que denme un segundito que acá me pasó algo en el chat en vivo ay no sin internet no existimos dijo alguien por favor y ahora menos con el tema de la pandemia el teletarabajo los niños van al al colegio de manera virtual acá en Chile por lo menos todavía es así imagínense en un mundo sin internet denme un segundito no podríamos imaginar eso sería difícil para la gente en realidad hoy en día que todo es con conexión los trabajos funcionan así los pagos como la gente paga en los lugares ahora prácticamente el dinero ya no es tanto en efectivo nada de la gente quédale un segundo acá estoy mezclando unas cosas la gente en general está pasando por situaciones bien distintas entonces hoy en día ya el dinero se utiliza prácticamente en en tarjetas es virtual ahora sí para compartirle acá nuestro link de de Twitch porque mucha gente nos preguntaba ahí por este viajero que está en TikTok y queríamos tocar ese tema en ese otro canal así que les voy a dejar el link allí a ver si ese link que apareció allí es de Twitch allí ustedes nos pueden seguir si no tienen Twitch pueden bajar la aplicación es muy fácil y es una de las plataformas que se puede hablar otros temas a veces así que los invito a que nos sigan allí porque estamos tocando algunos otros temas también seguimos revisando es que los países eso en todos lados pasan solo con el COVID ya cansan dice Baker si es verdad cansan con el Twitch no sé si todavía será igual pero cuando ya cuando había empezado recién la pandemia era todo el día y toda la tarde lo mismo uno ponía ponía la la televisión y estaban hablando de del COVID si generalmente pasa eso que empiezan en todos los lugares a hablar lo mismo los canales de televisión en general últimamente el sistema de telefonía y el internet ha fallado muy seguido eso también es raro dice Yolanda y igual lo atribuyo un poco que ahora todo se hace más online y tal vez están colapsadas las compañías porque desde que empezó la pandemia la gente utiliza mucho más internet entonces la calidad del servicio baja bastante imagino que puede ser por eso y por ahí preguntaban si va a temblar en Honduras bueno hubo un sismo ahora en Honduras lo voy a mostrar acá a ver si alcanzo a enfocar un poquito acá vamos a revisar ahí está Honduras Honduras un 3.6 a 13 kilómetros de profundidad el día 31 ahí se movió también Honduras para los que preguntaban si habrá sismo si hay sismo hay en Honduras hay que estar atentos también porque está en esta zona que podría darse eventualmente algún terremoto mayor sin embargo la zona más con más riesgos es esta zona costera que está acá en donde se está generando la alta actividad sísmica así que precaución en esa zona respondiendo ahí a la pregunta rápidamente que nos hacían acá en el chat en vivo a ver si puedo leer alguno de ustedes en Twitch tienen algún horario pregunta Pedro Vergara no no tenemos un horario pero generalmente es durante la tarde antes de de caerle videos estamos en Twitch si generalmente o cualquier horario porque es un canal que estamos probando y lo hacemos siempre de hecho los videos que han guardado unos días así que aprovechen de verlos porque hay varios que hemos subido allí los pueden revisar que hay para Cuba pregunta Paola lo que dijimos hace un momento que estén muy atentos porque como apareció el perremo en el sector del Caribe en Quintana Roo ahí dimos la explicación anteriormente que podría tener que ver con un escape de este pez de alguna zona de esos lugares o también sintiendo algunas vibraciones hacia México así que atención con esa área del Caribe deben estar atentos en estos días o en este mes más bien porque el perremo a veces aparece en esas zonas justamente un tiempo antes de que empiece a ocurrir actividad sísmica alta todos los días los escucho desde Argentina Ciudad de Huérnica Provincia de Buenos Aires nos escribe aquí Juan Carlos aprovechamos de saludar también a Edwin Alvarado que siempre nos está acompañando acá en los videos en directo ojalá no venga el grande como dice Almayí así es ojalá que no venga un terremoto grande pasen la nave nos dicen por acá nuestros amigos seguimos revisando los comentarios si acaba de temblar nos comentan aquí he visto ya varias personas que nos comentan que acaba de temblar en México bueno lo dijimos del 4.7 también están comentando de un incendio en Ciudad de México que se reactivó al parecer estaba ese incendio estaba controlado pero durante la tarde se reactivó el incendio de Ciudad de México si el sismo de la libertad México lo nombramos un 4.7 a menos que haya habido otro reciente que sea totalmente nuevo hasta el momento aparece el mismo de la libertad México con 4.7 que fue el sismo más reciente que lo reportamos cuando dimos el reporte sísmico seguimos con las revisiones de lo que nos dicen nuestros amigos no vivir cerca del mar dice María Palacios gracias por la información dice Péquer Maldonado desde Michoacán México nos saluda Silvia Alejo es lo que nos están comentando aquí nuestros amigos bendiciones nos dicen ahí Leandro así que aquí estamos nosotros como siempre llevándote la información día a día vamos revisando entonces todas las situaciones que se han ido dando así que agradecemos a ustedes y que nos puedan seguir también ahí en otros medios como Twitch por ejemplo aprovechamos de hacerle propaganda a ese canal porque vamos a hablar de algunos temas bien interesantes así que es importante todas las cosas que vamos a ir contándoles a ver a ver que nos dicen nuestros amigos por acá que a veces me aparecen todos los mensajes juntos a veces aparecen unas cosas complejas se nos corren los mensajes luego aparecen otros sí vamos leyendo acá porque se me van moviendo a mí no sé qué pasó que los mensajes se corrieron como que se me quedaron congelados un rato y de pronto aparecen todos juntos eso me pasó saludos amigos de esa nave nos comentan aquí a mucha gente le gusta esa nave cuando dejamos de salir en la nave todos o no todos pero muchos reclamaban claro porque no están en la nave me gusta la nave etcétera rogerio leyendo entonces los comentarios a ver qué más pueden salir por aquí porque se nos fueron los mensajes no sé qué pasó que a mí se me corrieron si ahora ya están más normal sí como lo habíamos dicho entonces ustedes ahí nos pueden apoyar compartiendo este este canal para que más gente se entere de lo que ocurre a nivel mundial a nivel planetario qué es la cascadia pregunta alguien es una zona que de subducción claro de subducción donde allí está pronosticado hace mucho tiempo por los científicos un terremoto muy potente incluyendo un tsunami lo mismo que ocurre con la zona de la falla San Andrés son áreas que hay mucha actividad sísmica hay mucha tensión ahí dormida aún sismos que ya deberían haber ocurrido hace bastante tiempo atrás por las fechas que tienen por lo tanto se esperan terremotos fuertes en esa área así que hay que estar pendientes habíamos mostrado allí en el mapa todo eso dónde está el gatito preguntarnos oye hace rato que no veo a Simba hablando de gatito es que Simba ha estado durmiendo todo el rato Simba para los que no saben es nuestra mascota y vienen más congelamientos en la tierra bueno justamente había incluso este año el 2018 apareció una nube muy muy extraña en el cielo la más fría que nunca habían detectado pero la información salió solo hoy claro ahora se puede conocer esta información si de una nube muy fría que apareció algo realmente bien extraño una nube que es la más fría detectada hasta este minuto tiene una temperatura de menos 100 grados 111 grados 111 grados celsius me parece y es la temperatura más baja que se ha encontrado en una nube desde que se tienen registros apareció el día de ayer todo esto incluso ahí aparece el 30 ahí está una nube de tormenta en el pacífico ha batido los récords de la temperatura más fría de la historia es decir desde allí ya comenzado incluso hemos visto como se ha ido enfriando el planeta en sí también por lo tanto puede que tenga algo que ver con ello ahí está la nube 111 grados nube sin precedente el frío que tiene esta nube la nube más fría de la historia otro récord que se suma venimos sumando muchos récords en este 2021 ahora resulta entonces que se suma con esta nube que es realmente increíble si saludos desde Miami nos escribe Silvia Mena también me gusta la nave otra más que le gusta la nave si a mucha gente le gusta la nave vamos leyendo algunos comentarios gracias por tanta info nos escribe Fabián Motoloco Dios los bendiga es verdad que los noticieros no dicen ni una parte de lo que ustedes informan nos escriben aquí desde Argentina parece en Brasil Granizo muy fuerte nos informe que Eugenia Opaso estamos leyendo los comentarios entonces de nuestros amigos estamos revisando y estamos viviendo momentos históricos porque si se dan cuenta las noticias de este 2021 casi todas llevan por titular histórico récord es decir se están superando los límites en los fríos el despertar de volcanes despierta volcán dormido empieza a activarse volcanes dormidos no solo uno recuerden que el Caribe ha comenzado también con una actividad del volcán dormido allí también en el cumbre vieja había comenzado con actividad de enjambre sísmico este año Hawái sector de Islandia en Reyyan que continúa la actividad con sus volcanes submarinos aparte del que ya despertó en diferentes zonas están ocurriendo cosas similares clima genéticamente modificado dice María Brito bueno muchos culpan a este famoso proyecto HAARP que es el que tiene Estados Unidos en Alaska el proyecto HAARP trata de lo que es la geoingeniería es decir manipulación del clima esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo atrás ellos están trabajando con este tipo de energías para hacer llover para todo ese tipo de cosas o para que deje de llover es el que ocupa en este proyecto también ha sido incluso acusado de provocar terremotos incluso en una ocasión Rusia acusó a Estados Unidos de enviarle un terremoto y así pero no como son cosas naturales es un arma que no tienen como acusarla porque los terremotos los tornados en general los huracanes son eventos naturales por lo tanto es un arma muy buena para estas personas que la utilizan porque no los pueden acusar por eventos naturales sin embargo en más de una ocasión se han ahí acusado unos con otros y también está el proyecto SURA que es el que tiene China con Rusia que es el mismo proyecto que tiene Estados Unidos que se le conoce como HAARP es lo mismo pero se llama SURA solamente que uno lo tienen los chinos con los rusos y el otro los estadounidenses que trabajan manejando el clima me dio un poco de sed Darío por ahí pregunta si no hay saludos para él saludamos a Darío a los que alcanzamos a leer no siempre alcanzamos a leer a todos así que le pide disculpas a la gente que no le alcanzamos a leer si por ahí alguien escribió desde Argentina Bernarda dice Bernarda Moreira saludos hermosa pareja desde Uchuaia Argentina siempre los miro muchas gracias pero pocas veces escribo me encanta el canal así que un saludo para Bernarda saludos Bernarda también hay a Jeremia Roja que nos saluda desde Varinas Venezuela exactamente Luis dice María Brito por acá dice María Palacios todo lo que está pasando es por la limpia bajo tierra los aliens nos están defendiendo dice María Palacios estamos leyendo los comentarios de ustedes sus opiniones desde Nicaragua sí desde Nicaragua Maribel Rivera también Jeremia Rojas nos envía saludos desde Venezuela hay que prender entonces señales de humo dice alguien por ahí me imagino que se llega a caer en internet Gladys Morales nos dice acá la primera vez que conocí su canal me llamó la atención la nave por eso me quedé le gustó la nave le gustó la nave seguimos leyendo seguro que después transmiten en una nave espacial pero en una real dice Israel en una real te imaginas sería interesante pero no una de Elon Musk porque esas explotan todos los días han explotado todas las que han enviado a Elon Musk Space X todos sus vuelos han hecho explosión sí todas sus pruebas explotan sí así que bueno el hombre se quiere ir al planeta Marte así que sí y no y la la pareja de Elon Musk dijo que ella ya estaba preparada para ir a morir a Marte así que imagínense la fe que tiene ella en Elon Musk en el proyecto en el proyecto saludos desde Valparaíso nos dice Erika le tumbará los satélites los aliens dice María leyendo comentarios acá desde República Dominicana Olga Frías nos saluda también leyendo leyendo ¿cómo será el invierno aquí en el cono sur? pregunta Fabián hoy no sé cómo será pero para mí parecer el invierno pasado fue muy frío este esperemos que no sea tan frío como como el anterior son lo mejor cae le dice Juana Pérez Simba manejando la nave chocamos y maneja la nave como dice Adriana puro durmiendo Simba que va a manejar si se queda dormido y chocaríamos Aman nos saluda también de Florida no va a llegar ni a la esquina dice Diana Elon Musk en la Antártica muchos sismos nos decían por acá no alcance a leer quién pero si se está moviendo mucho esa zona de hecho fueron los científicos a verificar qué está pasando en esos sectores avisan que el nuevo ciclo solar será de los más intensos desde que se tiene en registro así que a prepararse para este invierno dice Vero si vamos a estar atentos también si es que aparecen manchas en el sol para sacar el telescopio y apuntar al sol para que ustedes vean también allí en vivo y en directo las manchas Kale ustedes ya tienen su nave están salvados dice Caco con el pez que apareció en México no hay problemas para mi país República Dominicana pregunta Olga Frías el pez apareció en dos peces en México uno en Baja California y otro en Quintana Roo Baja California donde justamente ha empezado la actividad sísmica muy alta ¿cuándo cumple años Kale videos? ¿el canal? o o tú el canal es en ¿cómo se llama? el canal está en octubre parece en octubre siempre se me olvida la fecha octubre o noviembre esa es la fecha de cumpleaños del canal en sí que va a cumplir cuatro años por allá en noviembre en octubre a Kale va a estar de cumpleaños ahora en abril ah si yo estoy de cumpleaños en abril en el caso mío yo estoy en junio de cumpleaños ¿qué pasó con el sismo de Neuquén y Chile? si lo dijimos también lo mostramos ahí en el mapa que se sintió un sismo de 4.5 si no me equivoco fue el sismo que se dio en la zona ahí de la frontera con Chile y Argentina se ha movido bastante la zona del maul en este caso en Chile ¿podría venir otra era del hielo? dice Alex bueno es lo que se está diciendo por parte de los científicos que sí que viene otra era del hielo de hecho ya se están viviendo esos días fríos que se congela todo como pasó en Estados Unidos en Rusia con fríos totalmente extremos donde lamentablemente incluso falleció gente se cortó la energía eléctrica producto de que estaba todo muy muy frío y se congelaba realmente era impresionante la temperatura también récord como le habíamos dicho este 2021 la palabra récord histórico ya es es muy manoseada se está dando mucho se repite mucho 12 de abril pregunta Vero no mi cumpleaños es el 17 de abril pero estuvo cerca estuvo cerca si estuvo cerca por unos días solamente saludos KL nos dice Alicia Los Agnos por ahí también la saludamos ¿cómo se llama la nave? ¿me pueden llevar a Marte? pregunta Mario a los que sean miembros del canal los vamos a llevar al planeta Marte así que háganse miembros del canal KL seguimos leyendo en la era del hielo en la cuarta glaciación dice acá Mónica Negrón se dan cuenta que lo pasamos bien con todos los comentarios que les ponemos si son muy buenos sus comentarios por eso los leo de hecho siempre los leo que los que dejan fijado también en la caja de comentarios los leo constantemente ahí estamos nosotros cada día comentándoles a ustedes todas las informaciones a ver qué nos dicen nuestros amigos a ver si aparece algún mensaje por acá bueno parece que siempre se nos arrancó a la calle debe andar debe haber salido estaba escondido por allí porque está muy muy dormilón en estos días desde Lima Perú Domingo Infante nos saluda desde New York Norma Carranza así está la situación entonces a nivel clima tiempo nosotros ya nos vamos despidiendo está en la calle sí le damos un abrazo tremendo a todos ustedes muchas gracias y bendiciones a toda la familia KL mi super amiga está el 17 de abril y mi hermana el 11 dice Diana justo el mismo día que yo sí así que ahí prepárense para los cumpleaños yo soy miembro así que iré sentado al lado de Luis y Kena dijo Alec si todos los miembros irán ahí en la nave los vamos a incluir sería interesante que los lleváramos a todos en la nave creo que alcanzamos de más si hay espacio suficiente Walter nos saluda desde Bolivia la nave se ve grande llévenos a todos a dar una vueltita dice Elsa órdenes así que bueno desde ya gracias y por favor compartan el video la información porque como dijimos YouTube nos tiene muy ocultos solamente nos está mostrando a las personas que están suscritas al canal no a la gente que no está suscrita por lo tanto necesitamos del apoyo de ustedes gracias gracias a todos ahí veo a Gustavo a Gato a Adriana a Javier Juan Carlos veo yo a Elizabeth Shadow Black Shadow Black Adriana Arelis María Torija vamos a nombrarlos a los que nos vamos despidiendo a Marta Rufao que nos da las gracias a Herbert el 20 dice que es el de ella y todos a comer un asado dice Marta Rufao ya invitó al cumpleaños ahí ¿qué día? ¿el 20? el 20 ah ya después de mi cumpleaños sí que descansen buen programa nos dice Fabián besos cariñosos dice Ani Ani saludos a Ani Ani también está invitada ahí a la nave todos los que tienen insignia a Edwin Alvarado que nos da también el descanso a José de Jesús veo a Alicia a todos los que están acá suscríbete y hazte miembro como dice Edwin así es apoyen el canal por favor entre todos nos podemos ayudar así que muchas gracias y ya nos veremos ahí Gladys Morales yo quiero 10 pasajes dice María Torija también vamos a enviar pasajes a la nave nuestra bonita noche chicos nos dice Guille y ahora sí que nos despedimos son todos los que alcancé a leer muchas gracias su dedito arriba dejen su like y nos vemos hasta pronto y después